¿Quién es Freddy Guevara? Freddy Guevara es un político opositor que tiene en este momento 35 años de edad, es parte de la generación que le ganó a Hugo Chávez la reforma constitucional en el año 2007, cuando eran líderes estudiantiles, los chicos de su generación, y luego han ido, vamos a decir, creciendo políticamente. En 2015 ganó como diputado en la zona de Chacao, aquí en Caracas, y por ser esa circunscripción una bastante grande, era el diputado más votado de todo el país en esas elecciones. Es parte del Partido Voluntad Popular, que es el partido que dirige Leopoldo López, que está en el exilio en España, estuvo preso en Venezuela, y Freddy Guevara estuvo asilado en la Embajada de Chile durante tres años y medio, desde el año 2017. Recordemos que esta Asamblea Nacional, en la que él era diputado, ganó las elecciones en 2015, pero el chavismo bloqueó el Parlamento por completo y no pudieron hacer mayor actividad que tuviese incidencia en un cambio político. Entonces, bueno, hubo muchas protestas en 2017, fueron unas protestas de calle muy largas, con muchos muertos, y terminó con varios de ellos en el exilio, preso, o como el caso de Freddy Guevara, asilado. Tiene unos meses en Caracas, unos meses que volvió a su casa, desde finales de 2020, y ahora lo están acusando de terrorismo, atentado contra el orden constitucional, concierto para delinquir, que es un delito que no existe en la jurisdicción venezolana, pero así fue acusado por la Fiscalía, y traición a la patria, y esta es una fórmula que le han ido aplicando a otros opositores. Esta detención ocurre en el marco también de la detención de Javier Tarazona, que es un defensor de derechos humanos en la zona fronteriza, y también hubo una suerte de asedio, de asalto, al vehículo de Juan Guaidó, quien todavía reclama ser el presidente interino mientras se resuelve el tema institucional en Venezuela. Bien, y entonces, él está desde esta madrugada en un juicio, ¿no? Esto es una audiencia preliminar, que es cuando llevan al detenido ante el juez para saber de qué se le acusa. Estuvo desaparecido más de 50 horas, cosa que viola toda la jurisdicción, y en los tribunales sus abogados fueron muchas veces y se les impidió verlo, abogados y familiares. Entonces, pasada la medianoche, estamos hablando quizás 12 y media de la noche en Venezuela, fue que empezó esta audiencia preliminar. Nos informan por distintas vías que los abogados sí pudieron ingresar, cosa que alivia un poco dentro del terrorismo de Estado que se aplica en Venezuela, porque muchas veces se le impone a los prisioneros tener defensa pública, unos defensores del partido de gobierno, y hasta ahora, 6 y 40 minutos de la mañana en Venezuela, esa audiencia no ha terminado. Es decir, van más de 6 horas de presentación ante el juez, así que no sabemos ni siquiera cómo va a terminar. Un elemento que se repite mucho en Venezuela es que en ocasiones, cuando presentan a los detenidos, no les acusan lo que anteriormente se haya mostrado ante la opinión pública. Pongo un ejemplo, con Roland Carreño, que es otro militante de voluntad popular, un periodista que está preso desde el año pasado, se mostró en cámaras de televisión del Estado, capturas de pantallas supuestamente de su WhatsApp, llamadas telefónicas, videos donde él confesaba delitos bajo coacción, pero luego cuando lo presentaron en tribunales, nada de eso fue parte de las pruebas presentadas. Es como que el chavismo jugara a liquidar a la gente primero en la opinión pública, y luego entonces en un juicio pues hacen cosas más leves. Entonces, recordemos, y pongo esto como contexto, que Venezuela está siendo evaluada en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, entonces en ocasiones hay funcionarios que no quisieran retratarse en esa fotografía. Luis Carlos, ¿es habitual un juicio desde las 0.30 de la madrugada y durante toda la madrugada, o es una excepción esto? No es la primera vez que ocurre, solo que teníamos ya una, vamos a decir, unos cuantos meses sin juicios políticos, quizás por la pandemia, porque estaban cerrados todos los tribunales, pero sí es algo que ha ocurrido antes. Lo de las 6 horas, sí que creo que es la primera vez que ocurre, es absurdo, porque además no hay información. Cuando hablamos de este tipo de juicios, no es que hay periodistas a las afueras de los tribunales, no es que hay una cámara de televisión mostrando, es que aquí no se sabe nada. Freddy fue de hecho llevado, el diputado Guevara fue llevado a tribunales en silencio, no se le avisó nada a la gente y no se le ha permitido ni siquiera a su padre o a su madre verlo, saber cómo está. Si hubiera un procesamiento con prisión, ¿van a alguna cárcel especial? ¿A dónde son destinados este tipo de presos? Sí, Freddy en teoría estaba en el Helicoide, que es un centro de prisioneros políticos, es un centro de tortura, que además te puedo comentar porque también estuve allí. Y el Helicoide es un centro de reclusión que ha sido criticado en muchas partes y de hecho se estaba dando el traslado de algunos de los prisioneros políticos a cárceles comunes, pero bueno, es el centro donde también estuvo el diputado Juan Riquezenz, que pasó allí más de dos años encerrado. Luis Carlos, ¿cuándo estuviste tú allí? En marzo del año 2019. Y después de eso, tu tarea periodística, porque no estuviste haciendo una entrevista, un reportaje, una nota, estuviste detenido. Después de eso, tu trabajo periodístico, ¿cómo sigue? ¿Cómo se puede desempeñar el día a día de ustedes? No puedo estar al aire en medios en Venezuela y no se me permite viajar a ser corresponsal internacional. Yo había hecho coberturas en la ONU, en Ginebra, en La Haya, en Amsterdam, en Silicon Valley, porque trabajo con tecnología y tengo ya dos años que me lo impiden por todas las vías. Luis Carlos, tremendo lo que nos estás diciendo. ¿Tuviste algún tipo de agresión física allí cuando estuviste detenido? Yo tengo prohibición de hablar de mi caso, pero por él se pronunció la Organización Mundial contra la Tortura. Bien, bien. Luis Carlos, se está reportando también que en Venezuela, en general, en Caracas en particular, se están suscitando hechos de violencia particularmente graves, más allá de lo que lamentablemente es habitual. Si nos pueden contar, porque se está hablando de pandillas que están incluso en confrontación directa con la autoridad del gobierno. Sí, por supuesto. Y ese hecho es parte del contexto. Hay una zona de la ciudad que se llama La Cota 905, está a 905 metros sobre el nivel del mar, y ahí hay una banda criminal que está liderada por alguien llamado El Coqui, y esta persona desde el año 2015 se ha estado enfrentando a las autoridades. Si del año 2015 al 2021 no han podido detenerlo, y eso que en teoría han hecho redadas y siempre se escapa, es porque hay algún tipo de, digamos, por lo menos acuerdo con alguna autoridad, porque siempre se han escapado. Esta es una banda que en el año 2017 vivió una suerte de voto de confianza oficialmente de parte del Estado porque convirtieron esa zona en una zona de paz. Los uruguayos no saben que es una zona de paz, pero les explico. El chavismo creó unas zonas donde la policía no entra y permite que los criminales hagan lo que quieran. Ese acuerdo es para reducir los ataques que las bandas puedan tener fuera de esa zona. Pero lo que ha ocurrido es que se han armado mucho. La banda del Coqui tiene acceso a armas militares. De hecho, mostraron calibres .50, que son calibres de armas de guerra. Ahí hay arsenales y no han tenido mayor intervención. Esta última semana hubo unos ataques porque la banda del Coqui quiere ampliar su zona de control. Ampliar zona de control es tener más zona para mercadeo de drogas o para control de negocios, para tratar a la población como si fuesen rehenes. En este nuevo conflicto, nuevamente se vuelve a escapar el Coqui se vuelve a escapar la banda por completo. Vivimos un proceso terrible de desplazamiento forzado interno. Es decir, miles de personas salieron caminando del barrio a refugiarse en la ciudad. Ya no pueden volver a sus viviendas. Y la policía entró al barrio a hacer allanamientos, romper casas, se han reportado robos, se han reportado asesinatos, ejecuciones extrajudiciales. Y entonces, después de que ocurre todo esto, el gobierno ha salido a decir que el culpable es Freddy Guevara. Y es lo absurdo. Están diciendo que Freddy Guevara es el líder de esta banda criminal cuando en realidad nunca han tenido contacto. Sobre los episodios de estas últimas horas, Nicolás Maduro ha dicho algo en especial. El día de la detención de Freddy Guevara, lo que se inventaron fue una mesa de negociación y acuerdo, una mesa de diálogo, en el que apareció esto que llaman la oposición preta por ter, la oposición a la medida de Nicolás Maduro, que son unos actores políticos que han participado en todo lo que el chavismo proponga de una manera muy pasiva, pero fingiendo ser oposición. Lo hicieron a dredes y lo transmitieron en canales de televisión justamente para no hablar de Freddy Guevara, para decir aquí está la oposición que sí dialoga, que sí participa en elecciones y los otros son terroristas. Es el lenguaje que utilizaron. Luis Carlos Díaz, desde Caracas, en Venezuela, completísimo el informe. Te agradecemos muchísimo. Desde aquí te mandamos un abrazo. Completamente a su orden.